Estuvieron, eh, sí quiero aclarar, no hubo rehenes, eh, pero sí resguardaron a los muchachos hasta que vinieran las autoridades competentes, el Ministerio Público, el bla bla, etc., ¿no? Pero no, insisto, no hubo rehenes, pero sí tardaron en salir los muchachos de aquí. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí resguardados? Creo que como unos 45, no, casi una hora, casi una hora. ¿Después de estos eventos se sienten ustedes seguros en las instalaciones o cómo se sienten? Pues sí, seguros, o sea, insisto, fue fortuito, eh, fue fortuito que, insisto, que estuviera abierta la puerta a esas horas de la noche porque estaban sesionando, sí, entonces, no, no, les reitero, sí hay que estar prevenidos o ser más precavidos, sí, en general, cajeros automáticos, pues tratar de acudir en el día, donde, adentro de las instalaciones del banco, no sacar dinero en la noche, o sea, hay muy, eh, como comentaba hace rato el contador Hernández, la inseguridad se debe al consumo de drogas. ¿Cuántos jóvenes estaban dentro de la instalación cuando pasaron los hechos? Eh, la verdad no sabría que sí, te quiero pensar, son 30 jóvenes empresarios, no sé, estuvieran los 30 aquí. ¿Cuántos se metieron? ¿Una sola persona o varios? ¿Aquí? Sí. ¿Un solo, una sola persona? ¿Hasta dónde llegó un señor, o sea, un delincuente y un oficial que lo iba presidiendo? Mmm, tampoco sabe decir. ¿Y hasta esta oficina, verdad? Claro, claro. Ah, ok. Sí, sí, ah, perdón. De policías creo que había como 5 o 6 policías y aquí fue. ¿Hasta dónde entró el muchacho este, hasta esta sala de sesión? Ah, ok. Así es. Ok, señor, a mí me gustaría saber nada más, ¿qué es lo que quieren dejar ustedes claro con este posicionamiento, no? Que emitían hoy, la visión que tienen en general de lo... Voy a retomar las palabras del contador Hernández. Necesitamos seguridad en toda la ciudad, ¿sí? Dejemos la zona blindada, vamos a la zona blindada. Necesitamos tener seguridad en todos los ciudadanos. ¿Bajo estas condiciones cree el operativo que se realizó, les genera confianza? Perdón. ¿El operativo que se realizó anoche les genera confianza o más incertidumbre? Hay la confianza y esperemos que continúe el proceso y que queden detenidos, porque si no siguen, si no los detienen o no los procesan, eso sí nos va a seguir dando desconfianza. ¿Algo más que quieras, usted? No, no, gracias. No, usted. No, no, gracias.